La Casa de los Pons Por lo menos la parte cultural era más importante La Casa de los Pons que la embajada Por ahí pasaron todos Desde el punto más alto en nuestra cultura Por poner un nombre Y no un nombre cualquiera Borges hasta el último bailarín del ballet nacional Norma Viola Salgan Goyeneche y Jairo Nada menos Mi casa era una cosa Era para que descansen Para que estén bien Sabían que no tenían que tocar Que no tenían que cantar ni bailar Venían, charlábamos Pero eran músicos Y entonces Si yo tuviera una guitarra Te juro que me acordaría De esta canción que te estoy cantando Jacqueline, ¿no tendrías una guitarra? Sí, sí, tengo Tengo el chalango de Jaime Torres Tengo el bombo de Domingo Cura Tengo la quena de Uña Ramos Y entonces se armaba Y a veces se terminaba a las 5 de la mañana Claro A mí me encantaba Adoró cocinar Entonces no había problema A veces la gente comía Yo me acuerdo de Mercedes Sosa Sentada en el suelo Comiendo la paella que había hecho Y la paella me había ocupado los 6 fuegos de la cocina Y cuántos vasos se rompieron Porque había tanta gente Anteña Gracias.